Ocho embarcaciones, mallas e insumos fue lo que entregaron funcionarios del MAGAP y el proyecto Segunda Ronda Kennedy 2RK de Japón a la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro, UOPAO, hoy en horas de la mañana en el antiguo Muelle de Cabotaje de Puerto Bolívar. Ocho embarcaciones reparadas, mallas e insumos fue parte de lo que recibieron esta mañana la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro, UOPAO, así lo confirmó Tomás Cruz en el antiguo Muelle de Cabotaje de Puerto Bolívar. Estamos contentos, satisfechos de que el momento haya llegado de hacer la entrega formal de todo lo que se manifiesta en este proyecto que son varios tongos de malla verde de 4, 5, 6, 7 pulgadas con su equipo completo, cabo, boya, plomo, también vienen carretas de nylon para tejer y armar el equipo, así mismo la reparación de 8 embarcaciones que ya se lo hizo público el día del pescador. Por su parte, Clifford Ramón, funcionario del MAGAP, indicó El Gobierno Nacional en apoyo al fortalecimiento del sector pesquero a través, en cumplimiento a las políticas multisectoriales que desarrolla el MAGAP, por ende aquí en la provincia, en manera conjunta con la Coordinadora Zonal 7 a cargo de la Ingeniera Karina Córdoba y en la Dirección Provincial, el Ingeniero Rommel Chiriboga, se ha venido trabajando en manera conjunta con el sector pesquero artesanal, en parte representativa con la UOPAO para fortalecer el sector pesquero. Además de este tipo de ayudas, la UOPAO necesita muchas más aportaciones en cuanto al arte de la pesca se refiere, puesto que se tiene previsto, se entregarán 5 nuevas embarcaciones en los próximos días. Lorena Jiménez, Noticiero TV Oro.